Como parte del proceso de preparación para Reina de la Parroquia Santa Cecilia, al cumplir 56 años de parroquialización, las candidatas realizaron diversas actividades de vinculación y socialización. En una reunión amena, las candidatas compartieron con la máxima autoridad del Cantón Lago Agrio, Abraham Freire, donde cada una de ellas se presentó y expuso sus ganas de trabajar por su parroquia en los sectores vulnerables. Otro sitio que visitaron fue la Unidad de Acción Social. Allí su presidenta les dio la bienvenida y conocieron los programas de ayuda social como Mis Años Dorados y Equinoterapia. La tarde del sábado 8 de abril se realizó la presentación oficial de las hermosas candidatas en el Coliseo de la Parroquia Santa Cecilia. Muchas emociones se hicieron presentes y cada una de ellas supo lucirse en su participación. Recorrieron las instalaciones de la Mega Cebichería al Mar, ubicado en el kilómetro 15 vía Quito, en la parroquia Santa Cecilia. Las candidatas disfrutaron de una mañana en el balneario turístico Quinta Primavera, ubicado en su parroquia, vía Albatallón. Conozcamos a nuestras cuatro hermosas candidatas. Santa Cecilia, encanto amazónico. Soy Evelyn Merchan y a mis 17 años de edad, tengo el grato honor de representar a la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Nuevos Horizontes. Santa Cecilia, tierra que transmite amor. Soy Yasmin Maldonado y a mis 21 años de edad, tengo el grato honor de representar a mi bello recinto Nuevos Horizontes. Santa Cecilia, tierra floricultural. Soy Wendy Cabrera y a mis 17 años tengo el privilegio de representar a dos espacios sociales, como lo es el recinto Cañaveral y red juvenil Santa Cecilia. Santa Cecilia, tierra de gente emprendedora con visión a un futuro mejor. Soy Denis Moyano, tengo 18 años de edad y orgullosamente represento a mi querido barrio Jaime Hurtado. Esta noche, una de ellas será electa como la nueva soberana de nuestra parroquia. ¡Que viva Santa Cecilia! ¡Que viva Santa Cecilia! Gracias.